hoy don barra buenas tardes aquí me acabo de cortar este recimo de dinero que le pegué aquí, este se lo dejo para que la pita buenas tardes a todos, disculpe que no había saludado pero bien, aquí se le pone la pita y se guinda y ahí de seguida se tiene así guindado, fíjense que sabe que le puso a este joven, este se me arrajo ya está llegando el punto quizás que no, lo que pasa es que alguna plaga le cayó a él, si podría ser si a lo mejor y se madura verdad, no pues mire qué bien entonces que está haciendo ese movimiento venimos aquí y venimos y le quitamos la hoja de la matrita este se va a ir también ajá es que esa la tiene que cortar ya verdad si esta no sirve ya gracias por darme los benditos si verdad esta la voy a quedar aquí gracias a dios verdad que tiene la bendición que ya le quedó su racimito ya como podemos observarlo verdad pero pues lastimosamente ella ya llegó a su fin también si no pues mire que bien entonces que es bueno que estás haciendo ese movimiento pide que ando algo afligido si acabo de ir rumores por acá en este lugar de nosotros que dicen que viene un tsunami si ojo que peligroso verdad ojalá y primero dios que no sea cierto verdad hay que orar por este lugar si los amigos de canales pues que si que no sea así lo que están comentando en las redes sociales si quizá las redes sociales se han confundido y ojalá que se confundan porque si es así ay que dios los bendiga porque es triste ver una tarjeta así de siloes se siente bien raro pero ya viendo las cosas serias digo yo que va a ser ojalá que no sea nada de malo pero si por ahí abajo me estaban comentando el pueblo si estaban diciendo que viene un tsunami por este lado por la montaña ay y fíjese que voy a contar un poco un pequeño momento de eso yo si a ver cuéntanos si así honestamente le digo yo soñé soñé de esto lo que han pronosticado la gente ahorita en un sueño le voy a decir que yo sentía que me estaba buscando y miraba solo entiendo los chifrones de agua del mar va el mar retumbado por este lado miraba los chifrones del agua que venían por los como le dije por los cerros ay señor decíamos toda la gente aquí se lo llevo el fin porque el mar se salió y se desbordó por estos cerros y aquí este lado ay Dios mio era peor porque el mar este con este de este lado aquel venía comiendo el terreno y este venía como metiendo la gente para allá si Dios mio y no se pero de presto el señor me puso un muro mira que que bonito fue el muro que me puso el señor me puso un muro que el mar hasta ahí llegó que bonito ese sueño que yo tuve me siento feliz y me siento agradecido con el de arriba que Diosito me tiene muchas sorpresas y pues vamos a seguir adelante con humildad no lo va a detener nada y como digo yo siempre con la frente en alto pues primero es mi lema un pie hacia adelante y con la frente en alto yendo hacia arriba que todo lo que esta arriba es lo mas lindo que tenemos en la tierra y pues que vamos a seguir así como vamos en nombre de Dios que estemos alentaditos siempre para estar con ustedes allí y pues como pueden ver ya corte la mata y ya estuvo verdad pobrecita si no pues que bien verdad sobre eso que usted esta comentando verdad pues que solo Diosito sabe verdad y pues primero Dios y no no suceda una tragedia de esto pues porque eso pues es muy feo mira esa agua que se vino ahorita que dijo la gente temporal es hoy en este mes si pero no tenia que caer la ultima lluvia del año no pero es que como temporal es algo asi me ha pronosticado la gente porque yo desde la tarde para aca senti que el tiempo se puso pero rarisimo desde ayer estabas no si si el movimiento como uno de ser humano tiene contacto con el mas allá con el mas allá y el mas allá que uno le da ese presentimiento como el viene de allá y uno siente como uno digamos tiene energía nosotros somos como una planta solar mire pues esto que miramos aqui alrededor es una luz que tenemos en nuestros ojos y pues mire pues como es la cosa y como es la situación ojalá que esos comentarios que dicen que si va a haber un tsunami pues vamos a poner en el nombre de dios el salvador porque no pase en ningún lugar del salvador porque en veracruz pasó en veracruz pasó eso si me consta a mi porque yo tengo amigas en veracruz mi amiga jarochita pues me contó una historia muy triste y lamentable a la vez que por el muchacho ese que oramos nosotros ese día ese muchacho lo mató el tsunami que se salió el mar en veracruz pero no lo dimos cuenta en las redes sociales yo porque ella me comentó que había sucedido eso y pues les agradezco a ella a todos los suscriptores que oraron por la familia de ellos pues están muy agradecidos y pues llorando y gracias don Barra gracias por darme esas bendiciones que tu me mandaste del salvador hasta acá hasta veracruz si si claro porque pues yo siento el dolor porque somos seres humanos si en que estemos lejos pero somos hermanos todos porque pues porque digo que somos hermanos todos porque todos somos seres humanos y pues esa palabra se llama se llama enmandad como dicen que uno es hermano con los demás así pero como hay personas que son divididas pero eso no tiene que que todos somos iguales si si claro así es muy bonitas palabras y estas son mis palabras y sigo si hay movimiento ahí limpiando la huerta si 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 esta se la quito para que no no me voy a arruinar de abajo si verdad si si porque aquí como ve acá andaran parvaba pero como los pollitos vienen y los animalitos porque aquí es el refugio de los animalitos si por allá fíjense que es un garrobo si mira hay ganas de llevarlo para que los amigos vean donde se mete el garrobito ah mira que garrobito ese mire ya dos veces me haces si hay que ver que tienen los pollitos por ahí no estos pollitos están jugando ah como ha llovido si mire como ha llovido si y ahí se mira como está la primavera si si ahí es la lámina ah en la lámina vive el garrobito si mire pues si es que tiene bien escondido está cerrado pero por allá sale por allá si se va allá allá se va a meter allá donde está el gallo hilo si enfóqueme el gallito que tengo allá el que le digo yo que es una niacula mire ahí está mire como anda en el bosque vamos a dejar que si si que se crezca el garrobo verdad si 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 yo cuando iba a la cañera ya son pocos los que se ven si yo cuando iba a la cañera me traía unos verdes así si porque se caían de los palos es como un chiquito no pueden correr fácil yo los agarraba y aquí los venía a rescatar decía yo que se produzcan más decía yo porque es bonito ver una manchita de garrobo porque yo he visto varios garrobos por esta zona se ven bastante uno va a estar los patellas si aquí mire bien bonita aquí está peligroso no se me vaya a cruzar mucho por aquí porque hay una serpiente ah de veras si por ahí está la serpiente no pues hay que tener cuidado verdad si más en la noche pues que en la noche aquel día yo andaba ahí pues y la vio en la mañana andaba yo ahí cuando vi que pasaba el volado así como amarrando las piedras sí enrollando y dije yo me quedo yo quieto así va ella se quedó quieta también tantito me moví yo así cuando ella dijo a moverse porque las culebras no se van a mover así digamos de un solo en lo que ellas así se van sobando ve sí sí se van despacio decía yo y las culebras decía yo que nunca pasa no hombre que cuando vine a ver hasta allá con la exótica tenía la cabeza hay cuenta el jardín de ese jardín o sea que grande de tener cuidado y pues como así es de grande ve ah no hombre ya está bien grande totota y así es de gruesa la culebrita ojo ya está bonita ya tener cuidado para salir en la noche quería quitar esta barrera de piedra de aquí y pasarla para allá abajo sí estaría bien quiero hacer el murito seco haciendo el murito seco le aseguro que va a quedar bien bonito sí sí le va a quedar bien bonito mira aquí tengo bien chile sí está todo todo bien bonito tiene bastantes arbolitos y eso es lo bueno verdad saluditos y muchas bendiciones saluditos a niña Alejandra Bonilla a mi amarillita pues a todos verdad muchos saluditos y pues un fuerte abrazo acá desde la distancia desde la distancia aquí estamos recortándolo siempre en movimiento y pues y ahí estamos vamos a poner a madurar este racinito con toda la actitud verdad con toda la actitud y pues esto lo vamos a tomar con cafecito usted ya ha tomado bineos con cafecito? no no galletitas y pan nomás yo niña si no pues está bien y vamos a disfrutar al ratito los bineos pues aquí saluditos a todos bendiciones soy Don Barra sigue en movimiento como es? siempre en movimiento Don Barra sigue en movimiento Don Barra sigue en movimiento gracias por el apoyo se les agradece el corazón y aquí estamos siempre al millón ah 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 que no 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 no